Dígame que usted cree que pueda salir de ahí bien para el pueblo cubano. Dígame. No es lo mismo que un domingo que llame a los familiares y diga sabemos que han detenido a todos. Sabemos que esto es una dictadura y le vamos a mandar un carro a recogerlos. Un carro de la embajada para reunirse con Emily Mendrala porque ustedes son invitados nuestros. Si ustedes quieren ir, estarán seguros. Nosotros le garantizamos su seguridad. La recogemos en 20 minutos. Págate. Ese domingo lleva un aplauso. Pero bueno, se suspendió la reunión. Sabemos lo que pasó. Pero nos gustaría que usted nos cuente porque nos extrañó la reacción. No, esto es una conversación que si ustedes quieren la tenemos. El gobierno no tiene por qué meterse porque el gobierno... Si ustedes están allí negociando con el gobierno, si ustedes han ido allí a rendirle pleitesía a una dictadura sangrienta que ha matado, ha ahogado a una niña de dos años el otro día. ¿Qué caso quieren saber ustedes? ¿Cuál es el estatus del caso que ustedes quieren saber? El estatus del caso de Elizabeth es que ha muerto, ahogada, arrebatada de los brazos de su madre por la guardia costera cubana. Ahí, ahí tienes un estatus de un caso, Domingo Cerraíto. Señores, todo esto es una payasada, entiéndanme. Toda esta administración demócrata son unos farsantes y no quieren ayudar al pueblo cubano. Y no les importa al pueblo cubano. Y ninguno de los negocios que están haciendo en Cuba, ninguno, es para que el pueblo cubano lo compre en peso cubano, todos en dólares. ¿Y de dónde salen los dólares, hermanos? De nuestros bolsillos. ¿Usted sabe cuál es la intención de los demócratas? Tratar de poner a Venezuela, a Cuba como Venezuela, que tiene surtidos los mercados, que están regresando los artistas a cantar y está aparentando que no pasa nada. Y como no pasa nada, entonces Biden ya va a reconocer a Maduro. Entonces Biden les quitó las sanciones. Entonces Biden está negociando el gas y el petróleo con ellos. Y eso es lo mismo que quieren hacer con la Cuba comunista. Mantener la comunista, mantener al pueblo miserable, pero con una fachada de un maquillaje americano, una base MAC. ¿Usted quiere ver el pueblo cubano, señor Domingo? ¿Usted quiere ver el estatus del pueblo cubano? Yo se lo voy a mostrar. Mire, un camión de huevo que se viró, que dudo mucho que se viró. Óigame lo que les digo. La dictadura cubana goza con ver estas imágenes de un pueblo prácticamente convertidos en animales. Este es el estatus del pueblo cubano. Recoger comida del piso como bestias. Sin tener el mínimo de coro, la poca dignidad de decir no. Espera un momento. Espérate un momento. Vámonos para el partido provincial, porque cómo es que no hay huevo. Y aquí trasladan los huevos con las puertas abiertas para que se caigan en una curva. Vamos para el partido, a formar en el partido lo que hay que formar, porque quienes trasladan los huevos, venden los huevos, ponen los huevos, son los propios comunistas. Ah, no. El pueblo cubano prefiere revolcarse en su propia miseria. Y aquí están las imágenes. Vergonzosas. Dantescas. Humillantes. Degradantes. Yo entiendo que cualquier persona que identifique allí a un familiar se sienta avergonzado. En eso han convertido al pueblo cubano. Eso es lo que estamos combatiendo. Esto, entre otras muchas cosas. Pero esto también. Un pueblo cubano que lo que le falta para ser caníbal es nada. Y oíganme, oíganme esta predicción terrible que les estoy haciendo. Oíganme esto que les estoy diciendo. No falta nada para el canibalismo dentro de la isla. Ustedes vieron las imágenes de hoy.